Papá, papá, ¿no? ¿No? ¿Y por qué no? Te diga mamá, 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 ya pues ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Diga papá, papá, diga así ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Diga mamá, mamá ¿Y papá tampoco? Diga pues, diga Diga papá, papá Diga pues, entonces ¿por qué cuando quito el celular ahí se dice? ¿Qué? ¿Qué pasa de qué? Diga pues, diga mamá, mamá Papá ¿Y por qué no va a decir? Diga Diga pues ¿No? ¿Quito la cámara? ¿Sí? ¿Quito la cámara para que hable? Ay, sí Sí, diga papá Diga mamá Diga mamá Diga mamá Diga mamá Diga ti Diga ti Yeah Diga papá Diga papá Diga papá Diga papá Iya papá 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 Mama Diga pues Diga mamá 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 Má, 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 má. Que lo... Mamá, 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 mamá.